Converse, te invita a la Glam Nation Party Let's Fucking Rock, vuelve la fiesta más caliente de Buenos Aires Nueva sede, nuevo formato y más rock del que nos gusta Lunes 8, martes feriado A las 23, con Circe, una de las bandas revelación del nuevo rock por primera vez en la Glam Nation Y antes del Teatro Vorterix Más, Cobbleheads y su show Rock 5 Estrellas Lunes 8, martes feriado En The Roxy Palermo Hollywood Niceto Vegas 5.542 Anticipadas en Ticketek Y en Converse Store Humble 1665 Capacidad limitada